Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libros poéticos y sapienciales El libro de Job Demostrando la infinita sabiduría de Dios Hola, soy Eber Torres y es un placer saludar a todos los oyentes de Radio Luz a las Naciones. No sé en qué situación te encuentras en este momento, pero confío y es mi oración en que por medio de este estudio del libro de Job, la palabra de Dios tenga un impacto singular en tu vida hoy. Que Dios te bendiga. Te invito a abrir tu Biblia en el capítulo 4 del libro de Job. Vamos a leer este capítulo 4 del libro de Job. Job 4.1 Dice así la palabra de Dios. Entonces respondió Elifaz Temanita y dijo Si alguien osara hablarte, ¿te pondrías impaciente? Pero ¿quién puede abstenerse de hablar? He aquí tú has exhortado a muchos y las manos débiles has fortalecido. Al que tropezaba tus palabras han levantado y las rodillas débiles has robustecido. Pero ahora que te ha llegado a ti, te impacientas, te toca a ti y te desalientas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Por el aliento de Dios perecen y por la explosión de su ira son consumidos. El rugido del león, el bramido de la fiera y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león perece por falta de presa y los cachorros de la leona se dispersan. Una palabra me fue traída furtivamente y mi oído percibió un susurro de ella. Entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces, un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio. Después oí una voz. ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Dios no confía ni aún en sus propios siervos, y a sus ángeles atribuye errores. ¿Cuánto más a los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, que son aplastados como la polilla? Entre la mañana y la tarde son hechos pedazos, sin que nadie se dé cuenta. Perecen para siempre. ¿No les es arrancada la cuerda de su tienda? Mueren, mas sin sabiduría. Llama ahora, habrá quien te responda, y ¿a cuál de los santos te volverás? Porque el enojo mata al insensato, y la ira da muerte al necio. Yo he visto al insensato echar raíces, y al instante maldije su morada. Sus hijos no tienen seguridad alguna. Aún en la puerta son oprimidos, y no hay quien los libre. Su cosecha devoran los hambrientos. La toman aún de entre los espinos, y el intrigante ansía su riqueza. Porque la aflicción no viene del polvo, ni brota el infortunio de la tierra. Porque el hombre nace para la ficción, como las chispas vuelan hacia arriba. Pero yo buscaría a Dios, y delante de Dios presentaría mi causa. Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. Él da lluvia sobre la faz de la tierra, y envía las aguas sobre los campos, para poner en alto a los humildes, y a los que lloran levantarlos a lugar seguro. Él frustra las tramas de los astutos, para que sus manos no tengan éxito. Él prende a los sabios en su propia astucia, y el consejo de los sagaces pronto se frustra. De día tropiezan con las tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. Pero él salva al pobre de la espada, de sus bocas, y de la mano del poderoso. El desamparado, pues, tiene esperanza, y la injusticia tiene que cerrar su boca. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Porque él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. Sanan, de seis aflicciones te librará, y en siete no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y en la guerra del poder de la espada. Estarás acubierto del azote de la lengua, y no temerás la violencia cuando venga. De la violencia y del hambre te reirás, y no temerás a las fieras de la tierra, pues con las piedras del campo harás tu alianza, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Y sabrás que tu tienda está segura, porque visitarás tu morada y no temerás pérdida alguna. También sabrás que tu descendencia será numerosa, y tus vástagos como la hierba de la tierra. En pleno vigor llegarás al sepulcro, como se hacinan las gavillas a su tiempo. Y aquí, esto lo hemos examinado, y así es. Óyelo y conócelo para tu bien. Esta es la palabra de Dios en sus cuatro y cinco capítulos del libro de Job. Y quisiera comenzar esta reflexión con una pregunta. ¿Tienes muchos amigos? Porque algunos dicen tener muchos amigos en las redes sociales. Otros piensan que es mejor tener un grupo más reducido. En este caso que hemos leído hace un momento, vemos que ni aun teniendo pocos amigos, uno está a salvo de tener malos amigos. Las tres intervenciones de los amigos de Job surgen como la respuesta de cada uno de ellos a las palabras desesperadas de Job. Y lo que van a venir diciendo en sus discursos pretende refutar lo que Job acaba de exponer anteriormente. El versículo uno afirma que Elifaz, temanita, respondió a Job. Y en un sentido, en el versículo dos, lo que Elifaz está diciendo es, no sé si es lo que te apetece ahora Job, pero después de lo que acabas de decir, no me queda otro remedio que responderte. ¿Qué es entonces lo que Job ha dicho que ha despertado tanta indignación en sus amigos? Tanta indignación como para que después de estar callados durante siete días, después de no decir absolutamente nada en una semana, vayan ahora a responder a Job y además lo vayan a hacer en tromba, como si de una lluvia torrencial se tratase. Recapitulemos por un momento el estado en el que se encuentra Job, porque en el capítulo tres veíamos como ese Job, que hasta ese momento se había mantenido firme en sus convicciones, delante de Dios, afianzado en él, se encuentra ahora en un estado de profunda tristeza. El tiempo pasa y su dolor físico, su desolación emocional, no hacen sino aumentar. De manera que Job abre su corazón delante de sus amigos y lo hace para rechazar su propia existencia. Job está cansado, Job está enfermo, hasta el punto reina el desánimo en él que desea su propia muerte. Job se siente débil físicamente y deprimido anímicamente. Su vitalidad y su carisma se han extinguido y parece que ya nada logra motivarlo, hasta el punto que llega a expresar lo siguiente, no tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. Y es ante esa declaración pesimista de Job que sus amigos van a reaccionar y van a reaccionar de una manera rotunda, de una manera visceral, de una manera casi definitiva. Si el Señor lo permite, estaremos analizando cada una de estas intervenciones de los amigos de Job, comenzando hoy por la de Elifaz. Pero lo que es común a todas ellas es que representan un eco de la sabiduría convencional. Y en un sentido, la mayoría de lo que dicen es cierto, es verdad, y eso posiblemente es lo que nos genera dudas. Muchas de las afirmaciones que encontramos en los discursos de los amigos de Job son ciertas, pero el problema está en que sus conclusiones son erróneas. Sus conclusiones son falsas. Y yo me pregunto, ¿no es esta la manera de argumentar del diablo? Porque mucho de lo que dice Satanás es verdad, pero no todo. Mucho de lo que sugiere el diablo es cierto, pero no sus desenlaces, ni tampoco sus fines. Por eso hablamos de engaño. Por eso hablamos de manipulación. Y aquí lo que vamos a encontrarnos, comenzando en el capítulo 4 de este libro de Job, es que los tres amigos, por llamarlos de alguna manera, van a evidenciar en sus palabras su decadencia espiritual. Porque una y otra vez, lo que van a destacar es su justicia propia, pero también van a desplegar sobre Job un espíritu de odio. Y lo cierto es que no puede haber una actitud más diabólica que el odio. Sí, es Luis, el conocido autor de las crónicas de Narnia, hablando del diablo, dijo que Satanás es un experto cavador de tumbas. Uno que constantemente busca razones para condenar, argumentos para destruir. Y esto es lo que precisamente están haciendo estos tres visitantes con Job. Así que en este momento me gustaría que nos centráramos por un momento en las palabras de Elifaz Temanita. Y podemos dividir su intervención en dos partes. Por un lado nos encontramos con la acusación de Elifaz, versículos desde el 2 del capítulo 4 al 7 del capítulo 5. Y por otro lado nos encontramos con la solución de Elifaz, comenzando en el versículo 8 de este capítulo 5 y hasta el final en el versículo 27. Elifaz va a hablar con mucha superioridad a Job. El que sea el primero en hablar posiblemente indica que era el mayor de los tres visitantes. Y en un sentido observamos cierto engreimiento, cierta presunción en sus palabras. De alguna manera, Elifaz contempla la situación de Job y no solamente se atreve a emitir una acusación, sino que con cierta petulancia le ofrece un arreglo sencillo a su problemática. Con cierta altivez le ofrece una solución simple y efectiva a su aflicción. Pero antes de hablar de la solución, lo primero que encontramos en el texto es la acusación de Elifaz. La acusación de Elifaz comenzando en el versículo 2 del capítulo 4 y hasta el versículo 7 del capítulo 5 de Job. Elifaz va a acusar a Job de ser el responsable de sus propios males. Elifaz va a acusar a Job de ser el responsable de su propio sufrimiento. Y Elifaz va a acusar a Job específicamente al menos de cuatro cosas. En los versículos 3 al 6 de este capítulo 4, Elifaz acusa a Job de incoherente. En los versículos 7 al 11 de este capítulo 4, Elifaz va a acusar a Job de impío. En los versículos 12 al 21 de este capítulo 4, Elifaz va a acusar a Job de ignorante. Y esta acusación de ignorante, de ignorancia por parte de Job, es realmente muy inquietante. Porque Elifaz le dice a Job que no sabe cómo es Dios realmente. Pero él sí lo sabe. Pero lo sabe porque se lo ha revelado un espíritu. Le damos de nuevo desde el versículo 12 del capítulo 4 donde Elifaz dice lo siguiente. Una palabra me fue traída furtivamente y mi oído percibió un susurro de ella. Entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces, un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos, hubo silencio y después oí una voz. El versículo 15 se refiere a la gente revelador y Elifaz mismo afirma que se trata de un espíritu, pero la pregunta surge inmediatamente. ¿Qué clase de espíritu es este? El término exacto que utiliza Elifaz es ruaj. Se trata de una palabra bastante común en el Antiguo Testamento. De hecho, se utiliza más de 200 veces para referirse a distintas entidades. Por ejemplo, para hablar de un espíritu humano, refiriéndose a la mentalidad, refiriéndose a la disposición, incluso al estado emocional de una persona. En Job 6.4 se habla del espíritu de Job, por ejemplo, cuando dice el texto las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Ahí está la palabra. Pero nuestro pasaje no se refiere a un estado de ánimo ni a una mentalidad particular. Elifaz habla de una voz externa a su persona. El espíritu al que hace referencia es un ser autónomo, un ser independiente. Bueno, es cierto que en ocasiones la Biblia utiliza este término ruaj para referirse al espíritu de Dios. Mismamente, en Job 33.4 leemos el espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del poderoso me da vida. En este caso no se le da un nombre a este espíritu que menciona Elifaz, pero podemos descartar que sea el espíritu de Dios o aún un espíritu enviado por Dios por varias razones. La Biblia nos enseña que el espíritu de Dios trae paz y consuelo y este espíritu produce temblor y espanto. La Biblia nos enseña que el espíritu de Dios trae un mensaje legítimo y Elifaz dice que este espíritu trae un mensaje furtivo y lo hace furtivamente. La Biblia nos enseña que el espíritu de Dios se identifica y dirige su mirada a él. En este caso se trata de un espíritu oscuro, ambiguo, misterioso y como el mismo Elifaz reconoce, inquietante. El espíritu de Dios nos dice la escritura siempre dice la verdad y sin embargo sabemos que en este caso las afirmaciones que este espíritu proclama son falsas. Este espíritu habla de ángeles pecadores, describe a los seres humanos como repugnantes que viven solamente vidas miserables e inútiles. Satanás no es mencionado por nombre en el libro a partir del capítulo 2 pero es muy probable que este espíritu sea un espíritu demoníaco que se revela a Elifaz y es de un espíritu diabólico del que obtiene una revelación que este hombre va a usar para atacar a Job. Le acusa de ser ignorante de una información que ha llegado a él por medio de una revelación malvada y oscura y lo peligroso de esta revelación es que se convierte en el prisma en el faro en la brújula en el libro guía y en la dirección que Elifaz va a usar para analizar la realidad. Y su conclusión no deja de ser preocupante para Elifaz Dios desprecia su creación y Dios aborrece al ser humano. Pero decíamos que al menos de tres perdón de cuatro maneras diferentes Elifaz va a acusar a Job y esta cuarta acusación es la de que Job es un insensato versículos del 1 al 7 ya en el capítulo 5 y es que Elifaz va a usar la palabra insensatez hasta dos veces haciendo un claro paralelismo con Job. El versículo 2 es demoledor dice ahí el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. Sus hijos dice el versículo 4 no tienen seguridad alguna aún en la puerta son oprimidos y no hay quien los libre. Claramente Elifaz se está refiriendo a Job y se está refiriendo a la situación tan trágica que Job ha vivido. Estas son las acusaciones de Job acusaciones muy serias pero que proceden y son filtradas a través de una fuente realmente inquietante. Lo siguiente que encontramos en el texto podríamos llamarlo la solución de Elifaz porque no solamente acusa a Job sino que ahora le propone una solución y eso lo leemos desde el versículo 8 de este capítulo 5 de Job hasta el final. Y la primera solución que propone es el arrepentimiento. Job tiene que arrepentirse de su maldad. Job debe arrepentirse de su impiedad. Y a lo largo de los versículos del 8 al 16 Elifaz confronta a Job con su necesidad de arrepentirse. Pero lo siguiente que demanda de Job es el aceptar la disciplina. Job ha de aceptar la disciplina que procede de Dios dice Elifaz si realmente quiere entender y solucionar su problema. Y es cierto arrepentirse y aceptar la disciplina son realmente pasos importantes. Claro que forman parte de la realidad cotidiana del cristiano pero eso no es lo que está encima de la mesa porque el sufrimiento de Job no es resultado de su pecado Dios mismo confirma. El propósito del sufrimiento de Job no es castigarlo por algo que haya podido hacer mal. En estos dos capítulos 4 y 5 del libro de Job nos encontramos con el principal problema de Elifaz y es que el principal problema de Elifaz no está solamente en lo que dice el principal problema de Elifaz temanita se encuentra en el fundamento de su discurso porque Elifaz construye todo su argumento sobre la autoridad de su propia experiencia en otras palabras va a hacer de su experiencia el estándar de verdad el estándar con el que determinar si algo es válido o inválido correcto o incorrecto en el versículo 8 dice yo he visto en el versículo 16 dice una figura delante de mis ojos y luego añade oí una voz en el capítulo 5 versículo 3 insiste yo he visto y ya al final de su discurso en el versículo 27 de este capítulo 5 insiste una vez más cuando afirma esto lo hemos examinado y es así y la idea de examinar aquí no es tanto la de hacer un estudio científico ni mucho menos tiene que ver con haberlo probado tiene que ver con haberlo experimentado cuando pensaba acerca de la actitud de Elifaz me resultaba inevitable meditar en la cantidad de veces que las personas acuden a visitar a un enfermo y dedican gran parte de ese tiempo a hablar de sus propias experiencias particularmente de sus experiencias como enfermos lo cual no creo que sea la mejor de las conversaciones pero podríamos terminar este tiempo aplicando el texto de una manera práctica directa debemos ser buenos amigos pacientes sensibles debemos evitar hundir a la persona enferma agobiarla más de lo que ya está sin embargo el problema de Elifaz no se limita a comparar sus dolencias con las de Job sino que va mucho más allá porque para Elifaz la autoridad final es su propia experiencia es su experiencia lo que determina que es correcto y es su experiencia lo que determina que es incorrecto este es el verdadero problema de Elifaz porque no puede haber nada tan subjetivo como la propia experiencia no puede haber nada tan peligroso como la propia experiencia siendo el estándar de verdad que determina lo que es correcto y lo que es incorrecto y es que las percepciones de uno no solamente son extremadamente variables sino que además con frecuencia difieren de la realidad y es que pueden estar influidas por múltiples factores de los que ni siquiera somos conscientes pueden estar influidas por multitud de intereses ocultos a nuestros ojos hace miles de años que Elifaz pasó a mejor vida y sin embargo su manera de entender la realidad está hoy más vigente que nunca porque la experiencia es el juez final en la vida de muchos sus sentidos determinan el valor que la gente le va a dar a las cosas y aún en muchas iglesias hoy el peso de la experiencia es el estándar de validez lo que uno siente es lo que debe hacer lo que uno ve lo que uno toca lo que uno afirma estar escuchando y son muchos los cristianos que viven en una continua búsqueda de experiencias experiencias que llaman sobrenaturales revelaciones especiales confirmaciones especiales pero también experiencias vitales el haber vivido el haber quemado ciertas etapas el haber descubierto esto y lo otro por uno mismo el haber probado esto y lo otro por uno mismo en ocasiones podemos llegar a justificar nuestra desobediencia a Dios porque nuestra experiencia nos dicta otra cosa damos tanto valor a la experiencia que aunque Dios afirme claramente que algo no está bien nosotros estaremos dispuestos a decir otra cosa pero decimos yo lo he vivido yo lo siento así y por supuesto ya la más manida cada uno tiene su verdad y esta es mi verdad sin embargo no puede haber nada tan alejado de lo que realmente debe ser la manera de entender la realidad en la vida del creyente es por eso que el caso de Elifaz es paradigmático su experiencia le llevó a pensar que el problema de Job era Job mismo y sin embargo no podía estar más desencaminado pero es que además su experiencia personal estaba altamente condicionada por lo que el espíritu demoníaco le había transmitido su experiencia personal estaba totalmente viciada y no sólo por su propio pecado sino también por las mentiras por el engaño por la manipulación del diablo su experiencia terminó por ser un instrumento en las manos del acusador y finalmente vemos como Elifaz mismo se encarna en el acusador de Job lo acusó sin más pruebas que su propia percepción personal lo humilló sin más razones que su propia interpretación de la realidad lo confrontó sin más argumentos que lo que él sentía y vemos que no podía haberse equivocado más cuando dejamos que sea nuestra propia experiencia cuando permitimos que sea nuestro propio sentimiento estamos abocados a equivocarnos y es que Jeremías capítulo 17 versículo 9 nos recuerda más engañoso que todo es el corazón y sin remedio ¿quién lo comprenderá? ya no solamente nos equivocamos en lo que pensamos acerca de la realidad sino que es muy probable que lleguemos a estar confundidos aún en cuanto a lo que hacemos y aún en cuanto a cómo hacemos lo que hacemos dice la escritura que somos muy propensos a emitir juicios poco acertados por eso el salmista ora y le pide a Dios que le ayude a interpretar su propia experiencia que le ayude a valorar sus propias acciones y se pregunta ¿quién puede discernir sus propios errores? por eso ora y dice absuélveme de los que me son ocultos en ese mismo salmo 19 al que hacíamos referencia hace un momento David presenta un elemento que sí supone una garantía un fundamento en el que podemos apoyarnos sin temor a resbalar un terreno sólido en el que caminar confiados unas lentes a través de las que interpretar la realidad de nuestra vida con toda seguridad un filtro por el que debemos pasar todas nuestras experiencias y este no es otro que la palabra de Dios el salmista afirma en el salmo 19 versículo 7 la ley del señor es perfecta que restaura el alma el testimonio del señor es seguro que hace sabio al sencillo los preceptos del señor son rectos que alegran el corazón el mandamiento del señor es puro que alumbra los ojos el temor del señor es limpio que permanece para siempre los juicios del señor son verdaderos todos ellos justos en el nuevo testamento se habla de la escritura como una fe dada una sola vez y para siempre a los santos y es en ella donde encontramos consuelo en medio de las dificultades es en ella donde encontramos dirección en medio de las pruebas si hemos de animar a alguien no nos conformemos con nuestra propia experiencia si hemos de consolar a alguien no nos limitemos a nuestra propia experiencia porque el poder de Dios el consuelo de Dios la dirección de Dios está en la palabra de Dios es en ella que encontramos la verdad infalible es en ella donde hallamos la verdad inerrante es en ella donde nos encontramos con la verdad suficiente todo en la palabra de Dios y no en mi propia experiencia Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras Dios nos ha dado palabras de vida para que vivamos por ella no solamente en la eternidad y por la eternidad sino también en el tiempo presente que la palabra de Dios sea la guía y la brújula de nuestra vida que sea por medio de ella que entendamos y leamos la realidad y nunca permitamos que el corazón engañoso sea quien dicte sentencia de lo que somos de lo que hacemos de lo que decimos de lo que observamos sino que sometidos a la palabra de Cristo sujetemos también nuestro corazón y todos nuestros pensamientos que así sea amén amén no no Gracias por ver el video